Cerámica contemporánea 5 de la A a la Z Mira, lee y admira La cerámica fue creada por el ser humano desde tiempos primigenios y pronto dio lugar a un estilo, a formas que tenían una tendencia, un gusto, un reflejo de la cultura. La cerámica sigue en evolución y está presente en todo el mundo con fines utilitarios y artísticos de alta calidad, generando una cultura en torno al manejo de la arcilla. En el tiempo contemporáneo, se ha innovado en estilos y colores. Comales y Tabiques, una obra de la diseñadora Ana Gómez. Mazorcas, del artista Javier del Cueto, es una obra de protesta contra el maíz transgénico. Gustavo Pérez, ceramista de la Academia Internacional de Cerámica, es autor de esta pieza sin título. La influencia de la filosofía y estilo japonés se muestran en Llegada a salida, obra de Sofía Karzai. Vicente Juan fue ganador del tercer lugar de la novena Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea. Entre pencas, destacó de 508 obras de 21 estados de la República. De lunes a viernes, podrás tener información detallada de estas cinco obras que te hemos presentado a través de nuestras redes sociales. ¡Acércate a ellas! Educar para transformar.